y las recomendaciones que de ella emanen serán vinculantes para las distintas ramas del poder público nacional de los poderes constituidos. Esta comisión la guiará como norte la determinación de los hechos de la violencia con fines políticos y delitos conexos que desde 1999 cuando entró en vigencia nuestro hermoso modelo de inclusión y de participación expresado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela desató la furia, desató las noches más oscuras por parte de la derecha en Venezuela. Bueno, esta comisión se encargará de investigar, de determinar la verdad pero también determinará las responsabilidades de los victimarios y las sanciones que correspondan. Venezuela entera tiene que saber que con las decisiones que está tomando esta Asamblea Nacional Constituyente para enrumbar la justicia, para que se sepa la verdad, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo está dirigido a garantizar la justicia y a garantizar la paz en Venezuela. El presidente Maduro cuando creó la Comisión de la Verdad en el año 2016 dijo que el eje central eran las víctimas. En esta Asamblea Nacional Constituyente yo quiero que se pongan de pie las víctimas que hoy son constituyentes. Sé que hay dos constituyentes, una la compañera Maite del sicariato campesino. Poco se habla en los medios de comunicación de cómo han asesinado a nuestros campesinos por defender el derecho a la tierra, por el defender un modelo de agricultura para el pueblo de Venezuela y también el constituyente Luis Durán. Bien saben ustedes que el hijo de nuestro constituyente Luis Durán fue asesinado en el año 2014 por una guaya homicida. Eso debe acabarse, como lo dijo nuestro nuevo fiscal general de la República. Y deben acabarse los espantosos crímenes de odio. Yo quiero referir un pasaje muy doloroso que le ocurrió a la madre de Orlando Figuera que ustedes bien saben fue espantosamente quemado vivo en Altamira. Cuando la madre de Orlando Figuera, la señora Inés, se dirigió a la fiscal general de la República para contarle la historia de cómo espantosamente había unos intolerantes llenos de odio asesinados a su hijo. La respuesta de la fiscal de la señora Luisa Ortega Díaz en ese momento fue me estás hablando de un video manipulado por el gobierno. Pero la señora Inés tenía el cadáver ya de su hijo. La señora Inés lloraba sobre el cuerpo inerme de su hijo. Esa justicia, porque el garante de la administración de justicia está allá y lo tiene la Fiscalía General de la República. Así que hemos hecho historia, compañeros, removiendo a una ciudadana que había mercantilizado la justicia en Venezuela y había convertido al Ministerio Público en un espacio para la extorsión y para la corrupción. Venezuela debe saber la verdad de lo que significó la inactividad de Luisa Ortega Díaz frente al Ministerio Público. No es cualquier cosa, ella sentó las bases para la desestabilización de Venezuela, ella sentó las bases y aperturó la puerta a la intervención extranjera en Venezuela y aperturó las puertas también para que la derecha fascista actuara sin que ningún poder se lo impidiera, actuara asesinando y llevando a la violencia a nuestros jóvenes, a nuestra juventud. El pueblo de Venezuela tiene una gran esperanza en esta Asamblea Constituyente. Garantizar la paz, hermano. Como lo dije, somos hombres y mujeres de paz y ese es el mensaje para Venezuela. La Comisión de la Verdad revisará, determinará las responsabilidades de los victimarios sin ningún tipo de distingo, sin ningún tipo de parcialidad política, porque esas víctimas, vengan de donde vengan, son venezolanos. No importa, no importa quién los reclame, son venezolanos y nos duele a todos y por eso la Comisión de la Verdad reequilibrará lo que tiene que ver con ese sentimiento de frustración de las víctimas, de las familiares de las víctimas, frente a un sistema de justicia penal que había sido secuestrado por la supremacía blanca y que solamente aplicaba justicia a aquellos jóvenes pobres. Se convirtió en una cazadora de jóvenes pobres, de jóvenes de color y por eso decimos sin duda que esa supremacía blanca ha sido hoy derrotada por esta Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido a la justicia, Fiscal General de la República. Otra de las funciones muy importantes que tendrá esta Comisión es prevenir que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Estamos acá para prevenir y por eso hemos dicho que la Constituyente llegó con su poder sanador a Venezuela. No podemos permitir que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestra patria. Y Venezuela votó con esperanza justamente para que evitemos y el Presidente Maduro convocó y nos convocó a nosotros a ejes estratégicos, además de la justicia, a la nueva espiritualidad como venezolano y como venezolana. Debemos derrotar la intolerancia, debemos entender de una vez y para siempre que podemos entendernos, podemos convivir desde la diversidad. Somos distintos pero podemos convivir. Ese es un mensaje que debe llevar y cobijar a Venezuela entera. Bueno, la Comisión debe promover la convivencia, debe promover la reconciliación nacional y debe consolidar la paz duradera. Hemos dicho que sus recomendaciones serán vinculantes, porque están emanando de este poder constituyente originario. El Jefe de Estado nos ha pedido además convocar a expertos en violencia, convocar a victimólogos, científicos internacionales en esta materia, psicólogos. Ya hace dos meses tuvimos por iniciativa del constituyente Mario Silva, un evento muy importante acá en Venezuela, con psicólogos que vinieron de todas partes del mundo, a ver qué era lo que estaba ocurriendo en nuestro país, a ver las matices del conflicto que pretendía implantar la dirigencia opositora, la derecha fascista. Bueno, serán invitados a formar parte de esta comisión y nuestra atención está a darle a nuestros jóvenes un futuro de garantía. Es un papel fundamental de la Comisión de la Verdad. Bueno, compañeros, yo quería dar y compartir con ustedes esta información, porque mañana nuevamente haremos historia desde este poder constituyente originario en aras de la paz de nuestra patria. Palabras de Delcy Eloína, presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz. Destacaba que el día de mañana en una nueva sesión de esta Asamblea Nacional Constituyente se estará instalando esta comisión. Tiene la palabra la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Eloína Rodríguez, en relación a la posición de la Asamblea Nacional Constituyente sobre Mercosur. Es todo. Ustedes bien saben que mientras nos encontramos acá, el día de hoy, un grupo de cancilleres se reunió en Brasil y emitieron una insolente declaración sobre Venezuela en el Mercosur. Y decimos sin duda que es insolente, porque son decisiones irritas, basadas en falsos supuestos y que han convertido al Mercosur en una maquinaria, en un órgano de persecución política e ideológica contra la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es un punto sobrevenido. La Junta Directiva somete a esta Asamblea Nacional Constituyente el siguiente resuelto. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder soberano y plenipotenciario y en cumplimiento del mandato otorgado por el pueblo venezolano, considerando la írita declaración de los cancilleres de la Triple Alianza Argentina, Paraguay, Uruguay y del canciller de facto de Brasil, mediante la cual pretenden suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur. Considerando que la írita declaración de los cancilleres de Argentina, Paraguay, Uruguay y del canciller de facto de Brasil, viola flagrantemente la normativa fundacional y derivada que rige esta organización regional, desconociendo todos los procedimientos que garantizan el debido proceso para el resguardo del derecho a la defensa de Venezuela, incluyendo el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur. Considerando que la declaración de los cuatro cancilleres de la Triple Alianza pretenden subvertir y subrogar la institucionalidad mercosuriana para sus fines particulares y partizanos de persecución e intolerancia política contra Venezuela. Considerando que los gobiernos de Argentina, de facto de Brasil, Paraguay y Uruguay que hoy pretenden el hinchamiento político de Venezuela han hecho caso omiso e inmoral del golpe de Estado consumado en la República Federativa de Brasil evidenciando su grotesco doble estándar en materia de democracia y vulnerando el derecho internacional y la institucionalidad del Mercosur. Acuerda, primero, rechazar enfáticamente la irrita e ilegal declaración de los cancilleres de Argentina, Paraguay, Uruguay y de facto de Brasil mediante la cual pretenden suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos sus derechos y obligaciones inherente a su condición de Estado parte. Segundo, condenar el uso de instrumentos jurídicos fundamentales de Mercosur para intentar legitimar acciones espurias en perjicio de Venezuela como miembro pleno de este bloque regional. Tercero, rechazar la acción de la Triple Alianza que se ha convertido, junto a actores internos en promotores de una política de intervención contra la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, designar comisiones de constituyentes para que sean portadores de la verdad en Venezuela en particular en aquellos países que conforman el Mercosur. Yo voy a someter este acuerdo a la aprobación a través de la señal de costumbre a esta Asamblea Nacional Constituyente. Aprobado por unanimidad. Yo quiero además señalar en mi carácter de Presidenta de esta Asamblea Nacional Constituyente que han iniciado los ataques contra este poder constituyente originario. Al señor Juan Manuel Santos le digo que nosotros llegamos con más votos que las élites que lo llevaron a él a la presidencia de Colombia. Nosotros, señor Juan Manuel Santos si usted nos señala de ilegítimo bueno, usted es entonces un usurpador de la presidencia de Colombia porque a nosotros nos eligió el pueblo de Venezuela y no vamos a aceptar ningún tipo de agresión ni de ataque, venga de donde venga. Venezuela es soberana y aquí, en esta Asamblea Nacional Constituyente está la garantía de que defendamos la independencia nacional y como lo hemos jurado frente a nuestro libertador y nuestro comandante Hugo Chávez no permitamos que ninguna potencia extranjera ni sus sipallos vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, compañero agotada ya la materia del orden del día de la sesión de esta Asamblea Nacional Constituyente el día de hoy, 5 de agosto de 2017 se ordena al secretario la publicación en la Gaceta Oficial de todos los decretos constituyentes que hoy han sido acá aprobados y de sus actos constituyentes también. Se levanta esta sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana en este Palacio Legislativo. Buenas tardes. Culmina la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente con tres puntos importantes tres decretos principales el primero la sustitución de la Fiscal General de la República por la suspensión que fijara desde el TSJ por la aprobación también de un antejuicio de mérito contra Luis Ortega Díaz. El segundo decreto es la designación de Tarek William Saab como nuevo Fiscal General de la República y en tercer decreto constituyente se realiza la declaratoria de emergencia en el Ministerio Público y se ordena su inmediata reestructuración. Para ello fue designado también una comisión especial constituyente. De igual forma se procedió con la juramentación del nuevo fiscal de la República en este caso el ciudadano Tarek William Saab quien juró acabar con la impunidad en nuestro país. De igual forma se anexó un punto adicional por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delsi Rodríguez de rechazar la declaratoria que realizaran desde Mercosur los países de la triple alianza como Argentina, Uruguay y el canciller de facto de Brasil.